Cuando me voy a estar en el destino, si estoy seguro de pasar en la distancia, no el que viene a mi tierra, no lo vas a pasar. Nací aquí, lo repito con orgullo, de pequeño ponía en ella una esperanza, que allá en el tiempo formaría una familia. Fui bendecida por Dios en su bonanza. Si visitas mi provincia, sé que en ella encontrarás muchas manos extendidas que las tuyas desnudar. Tanto pesa bienvenida y un abrazo de hermandad, corazón agradecido, visionario de verdad. La Sevilla felizmente acerciado, en un suelo que se brinda como tal, imposible mostrarse agradecido y soñar en un mundo de igualdad. Vengan todos a mi pueblo, los invito a compartir costumbres y tradiciones. Les separaremos recibiendo con un impacto, la forma de ofrendar nuestra amistad. Si visitas mi provincia, si visitas mi provincia, sé que en ella encontrarás, muchas manos extendidas que las tuyas desnudar. ¡Gracias! 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 Autoridad de Víctor Montagarán, interpretado por Susana Gala.